Hoy, en este vídeo sorpresa y súper, súper express, te voy a explicar una de las preguntas que más soléis hacerme acerca de los manetones. Un manetón es esto, ¿vale? Es una cesta que puede ser redonda, puede ser ovalada como es esta, más larga, más corta, pero generalmente es esto, es una cesta, generalmente de mimbre, madera o materiales similares, que viene con una telilla. Y la pregunta en cuestión que me soléis hacer es si el pan lo tenéis que poner sobre la tela o si lo tenéis que poner sobre la madera. Bueno, en este caso he de deciros que se puede usar de las dos maneras, pero con ciertas puntualizaciones. Por ejemplo, si queréis poner el pan sobre la madera directamente, que esté bien enharinado y que vuestra masa sea de media y baja hidratación, es decir, un 60 o un 65% como mucho, porque si no, seguramente se os vaya a pegar. Esto como ventajas, pues tiene que además los surcos propios de la madera, ¿vale? Al estar enharinado, os van a dejar unos bonitos diseños, unos bonitos dibujos sobre la superficie de vuestro pan. Por lo tanto, es una ventaja añadida. Pero no intentéis poner una masa de alta hidratación, de media, alta o alta hidratación, sobre la madera, porque seguramente se os va a pegar. Si ponéis el pan sobre la madera directamente, pues podéis serviros del propio trapito, de la propia tela que tiene para tapar vuestra masa mientras fermenta. ¿Veis? La masa está sobre la madera y usáis esto como paño, pues para evitar que vuestra masa se seque en exceso. Y si vuestra masa es de alta o media-alta hidratación, entonces te recomiendo que uses la tela que viene, ¿vale? Pondríamos la masa sobre la tela y ¿qué pasaría? Pues que al volcar la tela cae, ¿vale? Entonces es muchísimo más fácil de retirar la telilla de nuestro pan de máxima hidratación. Además, si eres de esas personas que no te gusta, que estén muy enharinadas las superficies de tus panes, quieres que tus panes sean sin nada de harina, entonces te recomiendo que uses la tela siempre, sí o sí, ¿vale? Entonces, ya sabes lo que es un manetón, ya sabes cómo usarlo, con tela, sin tela y en qué ocasión. Así que espero que te haya servido de mucho este mini vídeo, espero que hayas aprendido un poquito más sobre panadería, tanto casera como profesional y sobre todo, ya sabes, si te ha gustado, déjame un like, comparte en tus redes sociales, cualquier duda, sugerencia o aclaración extra que necesites acerca de este vídeo o cualquier otro relacionado de pan, déjame en una sección de comentarios y si estás ahí detrás y no te has suscrito todavía al canal, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones. Subo mucho contenido, muy bueno, algunas veces sorpresa como este vídeo y sin parpadeas te lo vas a aprender. Por mi parte, eso ha sido todo, espero verte en un vídeo muy pronto, sé feliz, come saludablemente, mete las manos en la masa, hasta el siguiente vídeo.